Se daría ahora la palabra al licenciado Ernesto Farrell Santos Coy para que nos haga favor de actualizarnos con nuestro índice mexicano de confianza económica, el famoso IMCE, a mayo del 2022. Adelante, mi estimado licenciado Ernesto, por favor. Bueno, pues el índice mexicano de confianza económica redujo el ritmo de recuperación durante el mes de mayo. El IMCE, este quinto mes del 2022, registró un menor incremento, pero siguió creciendo en relación a los últimos cuatro meses, al pasar de 70.96 puntos a 71.43, con un incremento mensual del .65%. De acuerdo con sus componentes, la percepción que tiene el gremio de los contadores sobre la situación actual de los negocios en el país fue el principal elemento que impulsó al IMCE. Una mejoría subió a 76.5 unidades, 1.46% de la situación actual en relación a abril. Mientras que la percepción sobre la situación actual en relación a futuro representa la confianza que perciben los contadores para los negocios en los próximos seis meses, declinó en un .22% hacia 77.02 unidades, bajando .17 unidades. Se ve en los cuadros, las variaciones mensuales del indicador y de sus componentes, .46, perdón, .65 el avance mensual de nuestro indicador, con un 1.46% de incremento en la percepción actual y una caída del .22% mensual en la percepción de la situación a futuro. En términos anuales, el índice general aumentó en 5.42% mayo contra mayo del año pasado. La percepción sobre la situación actual mejoró en 2.3% anual. La percepción a futuro, a pesar de que bajó en el mes, todavía trae un acumulado de 9.03% de incremento anual. En cuanto a las limitantes a las que se enfrenta la economía mexicana, si los principales obstáculos para la economía, para la actividad económica, el gremio de los contadores dice que el principal obstáculo, con un 63% de las respuestas, son las condiciones de inseguridad en el país. En segundo lugar, empatados están la falta de capital y la corrupción. En tercer lugar, la disponibilidad de financiamiento con un 47% y con un 45% la burocracia.